que bueno que siguen en sintonía con uno más uno aquí estamos conversando con Miguel Ceara Jato quien es superintendente de salud y riesgos laborales pero además don Miguel fue ministro de economía como no preguntarle su opinión en relación a la reforma fiscal que ya ha presentado el gobierno dominicano y que está justamente en el debate público don Miguel mira yo te puedo decir hace como 15 o 20 años yo estoy metido bueno como en estos meneterios y y ha habido varias propuestas sobre la reforma ha habido ajustes y positivo como unos 17 creo en los últimos 15 o 20 años eso lo se calculó hace algún tiempo y todas fracasaban porque aunque se armaba un paquete digamos coherente y tú afectabas a sectores es verdad que se afecta no o que recibe un impacto un impacto sí pero tú lo puedes compensar entonces el ejercicio era yo te pongo un impuesto pero te compenso por otra parte pero entonces cuando empezamos a hacer los cambios a mí quítame sácame este parche méteme lo otro al final se convertía en un proceso muy doloroso de la sociedad pasamos mucho tiempo discutiendo y poco desde el punto de vista fiscal de hecho la en la presión fiscal prácticamente no sea no ha variado en el país en los últimos 15 o 20 años o más no no aumentan los ingresos del gobierno y ha sido casi mágico mantener por lo menos en este gobierno un déficit que no pasa del 3% del producto cuando anteriormente era común llegar 4 5 6 por ciento del producto ahora no ha pasado inclusive en algunos años que fue 2.7 al extremo que ha habido un comportamiento fiscal tan correcto que hemos sido en evaluaciones que nos han hecho la calificadora de riesgo hemos mejorado la calificación y el tema fiscal es un tema central y simplemente porque se logró mantener el déficit por debajo del 3% de 2.8 2.9 2.8 lo que sea entonces yo creo que es importante entender que esto es un paquete cuando la ampliación de la base litevi se compensa con otra serie de medidas sobre todo a los a los primeros dos quintiles de ingresos al 40% más pobre de la población y el resto de la población se va a beneficiar con todo lo que se está haciendo seguridad ciudadana tú eres clase media ahorita yo te escuché hablando de clase media gritando gritando heridas pero tú necesitas seguridad ciudadana y eso cuesta mucho dinero porque eso cuesta dignificar el papel de la policía empieza por ahí tú tienes que mejorar los salarios tú tienes que darle equipo y con lo cuarto que hay ahora no da no hay forma de que tú puedas cumplir ese tipo de servicio salud el tema de los hospitales no el tema ahora del servicio cuánto nos va a costar financiar la atención primaria de salud eso cuesta no el tema de las carreteras y de las vías de comunicación es todo eso cuesta y se ha hecho un esfuerzo y repito el déficit no ha pasado del 3% del producto en ningún año y se han hecho una serie de obras pero ya hay límite y ha habido una compañía obviamente ha sido mucho de este financiamiento ha sido a través de 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 préstamos si financiamiento y endeudamiento obviamente entonces es necesario modificar todo esto y si no lo hacemos si el gobierno cede a los para a la la a todos los cambios que se le quieren meter a los parches los parches vamos vamos a quedar muy mal otra vez entonces hay que entender que es necesario hacer esto yo creo que ningún economista sensato ha dicho que no sea necesario es necesario pero en cuanto al contenido si hay diferencias fundamentales bueno es que nunca va porque el contenido es si me afecta a mí o no me afecta entonces si obviamente yo no voy a querer que me afecte y ese es el tema del debate ahora yo tengo que entender que para que mis hijos tengan cuenta y mis nietos cuenten con seguridad es necesario que el gobierno tenga más recursos eso es necesario tenemos que conseguir para mejorar servicios de salud es necesario que el gobierno tenga más recursos que el gobierno también tiene que mejorar su calidad de gasto también tiene que mejorar la calidad de gasto y no les preocupa el costo político que pudiera significar este proceso lo digo porque ahora hay protestas ya bueno pero yo creo que es decir las diferencias entre un estadista y un gobierno macachique qué vamos a hacer o sea obviamente un estadista tiene que entender que hay que tomar decisiones y eso es lo que ha entendido el presidente aunque no sean populares porque eso es lo que nos va a garantizar un futuro mucho más claro al país no inclusive avanzamos hacia en la un país que nos califiquen con mucho mejor nota y podamos tener un financiamiento más barato etcétera no sea que yo creo que es importante que se va a resolver esto de debate previo a la aprobación rápido bueno yo no sé yo no estoy participando directamente por la no estoy ya no estoy en economía pero pero creo que hay todo una todo un hay un momento en una decisión hay un compromiso de mejorar las finanzas públicas por lado del ingreso y por el lado del gasto y mejorar la calidad del gasto se ha hecho un esfuerzo mejorar la calidad del gasto si se ha hecho un esfuerzo porque yo estoy yo he estado manejando presupuesto todo este tiempo lo veo no no es suficiente no tiene que haber más si hay que haber más esfuerzo obviamente pero se está cambiando las cosas las reglas la transparencia el control del estado del gasto estamos mejorando yo creo que que el compromiso que tiene el gobierno de garantizar un proceso de desarrollo en este país de inversión pública la única forma que se puede hacer es ampliando haciendo una reforma fiscal y que no puede estar sujeta a la demanda de todos los sectores porque si no vamos a sacar un frankenstein y ese frankenstein no va a servir a nadie entonces hay que tener un compromiso claro con el desarrollo muy bien se nos acabó el tiempo don miguel se hará hatón gracias mil gracias por venir y ya lo tendremos por aquí porque usted me saluda en este programa bueno recurrente 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 damas y caballeros muchísimas gracias a ustedes por su compañía la invitación queda abierta para que nos juntemos mañana de nuevo aquí en tele antillas y en este es un programa no 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 CC por Antarctica Films Argentina